No todos los ataques de lobos solitarios ocurren a nombre de Alá o por seguidores del Estado Islámico. El ataque ocurrido este sábado a la 1 y 45 de la tarde en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. Fue hecho por parte de un ciudadano nacido en Ohio de apenas 20 años, quien con su vehículo arrolló y dio muerte a una mujer e hirió a otros 19. Estos ataques de lo que llaman los lobos solitarios, generalmente uno, dos o tres personas en hechos aislados, como el que ocurrió en la discoteca de Florida o como el incidente que ocurrió en San Bernardino, California en el 2015 o el de la Universidad de Ohio en el 2016, fueron ataques hechos por individuos sintonizados con el Estado Islámico. Pero lo que ocurrió este sábado fue un caso diferente. Estos grupos de supremacía blancos de la derecha alternativa reclutan a jóvenes desde muy temprana edad quienes son indoctrinados voluntaria o indirectamente en las creencias de estos grupos. Por ejemplo, en los últimos años, los grupos de supremacía blanca en los Estados Unidos que están muy con el tema de los Estados Confederados, de la bandera confederada, del Ku Klux Klan, se dicen que ellos son seguidores de Donald Trump y lo demostraron ayer. Vimos como decían Hail Trump, Hail Trump, el saludo nazi. Pero esta gente, estos individuos, están únicamente a favor de los blancos, los arios, los de ojos azules. Son los únicos que tienen derecho para existir en los Estados Unidos. Y este joven, cuyo Facebook ya no lo podemos ver, pero nos han mostrado ciertos detalles, era un ferviente seguidor de las doctrinas de Adolf Hitler, de las doctrinas de estos grupos de supremacía blanca en Estados Unidos como Vanguard América, inclusive, vimos unas fotos en las cuales él estaba con la camiseta blanca, con el escudo de los nazis, que le hacen alusión al tema de sangre y tierra, que es el nuevo saludo de los nazis en los Estados Unidos. Y aún así, dice ese grupo que él de ninguna manera forma parte de ellos, a pesar de que en la fotografía está él junto con otros miembros del grupo. Fue tal el grado de indoctrinación que este joven, en medio de la protesta que vimos en televisión, en este pueblo de 45 habitantes, se montó en su carro, un Dodge Challenger gris, y a unos 30, 40 millas por hora, arremetió contra la multitud, chocó dos vehículos que estaban adelante de él, retrocedió indiscriminadamente, arrollando a más personas, tratando de eludir su delito, su crimen, para tratar de escaparse. Luego lo encontraron, lo esposaron, y lo llevaron a la estación de policía para ser próximamente juzgado, supuestamente por homicidio en segundo grado, por haberse escapado después de arrollar a personas, sin parar. Pero lo que queda muy claro, es que este delito cometido por este lobo aislado, puede volver a ocurrir. Siempre que hay eventos, marchas que tengan que ver con el tema de la xenofobia, con el tema del racismo, estas marchas, son bastante, difícil de controlar, puesto que, aparecen personas, de diferentes líneas ideológicas, y todas preparadas, a atacar de la peor forma que puedan, por el temor que sienten, de que los otros grupos puedan, acabar con ellos primero. En estas marchas, cuando se marcha al interior de carreteras, calles, avenidas, autopistas, la policía debe cerrar estas vías, y poner talanqueras, atravesadas, al interior de estas vías, para evitar, que ocurra lo, que ocurrió en el día de ayer, que ha ocurrido en otros países del mundo, en situaciones, no exactamente las mismas, pero, en situaciones, donde han habido, otro tipo de marchas. Este, hecho, que ocurrió en el día de ayer, podría ser, el comienzo, de eventos similares, como dice, el exdirector del Ku Klux Klan, fueron ellos, los supremacistas blancos, que ayudaron a Donald Trump, a ganar la presidencia, y si esto fue así, no son unos cuantos, sino que son, cantidades, de hombres y mujeres, creyentes, en esta ideología, de la supremacía blanca, del Ku Klux Klan, del nacionalismo, de los ideales de Hitler, que podrían estar, en cualquier parte, de los Estados Unidos, desde el pueblo más pequeño, hasta el más grande, y es, para, que la gente, que no está de acuerdo, con esta ideología, estén muy atentos, y tengan muy cuidado, mucho cuidado, sobre todo, con sus hijos, para evitar que hechos, como el de ayer, ocurran, y cuando asistan, a este tipo de eventos, deben estar muy pendientes, de los vehículos, porque en cualquier momento, uno de estos seguidores, de estas ideologías, que practica la xenofobia, el racismo, el nacionalismo, alternativo, la derecha alternativa, puedan, alentar estas ideologías, a que estos hechos, ocurran, aquí en la ciudad de Medellín, estampo camisetas, para negocios, gorras, mux, overoles, chalecos, estampo sus ideales, subieron las mías, celular, whatsapp, 314-625-9904, correo electrónico, santiago.gutierrezbpequeña, arroba hotmail.com, mañana con otra historia, te voy a tener una feliz noche.